Prevenidos ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Y mi feo y panzón ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Cupido a mí me ha flechao, por eso él le amo yo Sus besos son el embrujo que atrapa mi corazón Me llaman la embrujadita, la embrujadita de amor Ustedes lo dicen claro, embrujadita estoy yo ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Y mi feo y panzón ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le veo? ¿Cómo que qué le veo? Si es hermoso el condenado ¡Juy! 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 Y a esto le llamo ¡Samos! Y esto es pa' que lo bailes ¡Reu y chuy! ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Y mi feo y panzón ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Va de nuevo? Pues va de nuevo ¡Ay, papillo! ¡Juy! 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 ¡Sabor! ¡Puro sabor! ¡Jamaco! ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Si es mi feo y panzón ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Me tiene embrujadita ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Y yo me voy, y no me llevo, ahí te quedas, adiós